¿Andy Barclay? Jake Wheeler. ¿Dónde estás? Si no puede hacerlo, destruirá a toda tu familia para conseguirlo. Mató a nuestros padres adoptivos, Jake. No hay nada que lo detenga. Oh, y Jake, lo haré en un lugar familiar y cuando estés más vulnerable. Es excepcional. Casa de Junior. No es un mal lugar para una trampa. Envíame la dirección. Vamos a encargar.